Buenos días, mi nombre es María Panezo, soy del Colegio Alemán y soy de la clase 3B. Yo les voy a hablar acerca de los derrames de petróleo en los océanos. Y el título de mi institución se llama, Ese planeta azul envía a extinción. Objetivo, ahora conoce los efectos negativos que produce un derrame de petróleo en los océanos. Que ponen en riesgo la supervivencia de todos los habitantes del mar y de los de la tierra. Averiguamos más, ¿qué es un derrame de petróleo? Un derrame de petróleo también conocido como marea negra es un vertimento en el mar que es causado por varios motivos. Como problemas en la plataforma de extracción del petróleo, naufragio de un barco petrolero o choques de barcos petroleros. Debido al alto nivel de las sustancias contaminantes que se derraman, se afecta a las flores de la fauna y a las zonas aleñadas. Al derrame, con efectos económicos para las empresas y los países afectados. Es como si hay un derrame de petróleo, ustedes tienen que invertir mucha plata en la limpieza, sino tanto en lo que es más salud, vivienda, alimentación y educación. ¿Qué sucede? Las aves, todos los peces que logren sobrevivir, van a la plaza y mueren de hambre y de frío. Los peces se impregnan de petróleo y un animal los va comiendo y los va comiendo y debido a la cadena alimenticia puede llegar hasta el hombre a la intoxicación. Se reduce la oferta de alimentos que vienen del mar, peces, langostas, etc. Se reduce porque están contaminados que el hombre no los puede consumir. Las playas deben cerrarse debido a que el mar arrastra demasiado petróleo y hace que las playas tengan tanto petróleo que el ser humano no puede entrar porque la piel, con el petróleo y el sol, puede hacerle daños graves en la piel. Los pescadores y mariscadores quedan sin trabajo debido a que como los peces están contaminados, ellos no pueden pescar y esto hace que las familias de ellos no puedan tener plata porque ellos venden estos. Los países afectados y las empresas y las compañías petroleras deben gastar mucho dinero en las labores de limpieza. Y la empresa, como fue la que derramó el petróleo, tiene que pagar la mitad de la plata al país para poder recurrir a todas las maneras que después les contaré. Bueno, aquí voy a mostrarles unas imágenes que hablan de un desastre. Aquí vemos que están viendo todo el petróleo y los peces muertos. Aquí vemos como todas las bolsas están recogiendo los peces, cosas que salen. Aquí vemos un derrame, aquí vemos un derrame de petróleo en el mar y lo vemos. Aquí vemos también que las playas, los caracochitos no pueden caminar porque al tener contacto con el petróleo, pues se les pegan sus paticas. Y aquí vemos que están tratando de recuperar a los animales y a la fauna. Bueno, aquí vemos también el desastre que arman las playas. ¿Qué hay que hacer? Hay muchas maneras de limpieza que podemos hacer para recuperar esto, pero hay veces que no recupero. Se ponen unas espongas alrededor del mar, pueden ser cuadrados circulares que absorben en la superficie con unas espongas todo el petróleo, llamadas vulgarmente salchichas. Se usan barcos con chorros echando detergentes para que el mar no vaya evacuando el petróleo. También se utilizan unas bacterias llamadas microorganismos, ellas se alimentan del petróleo de manera que cada vez se absorba más el petróleo. También se ponen unas señores especiales en la playa para que vayan limpiando esas arenas el petróleo. Aquí vemos las labores de limpieza. Aquí vemos el barco con sus echando los chorros de detergente. Aquí vemos las salchichas allá. Aquí vemos los señores que limpian las playas y todo. Ah, bueno, otra manera que no les comenté es que el mar, cuando dicen alta mar, que el nivel del mar es bajo, el derrame de petróleo, el mar se prende de mar para poder sacar el petróleo en el fuego. Bueno, pues, entonces aquí vemos de esa manera. Esa es la imagen, pues, de la otra obra. Suceden con frecuencia. Hasta el momento de la historia del mundo han sucedido 30 derrames de petróleo. Algunos se han recuperado, pero otros todavía no se recuperan. Un derrame de petróleo se puede demorar hasta 25 años en recuperarse o hasta nunca se recuperan. Bueno, entonces ahora yo les quiero hablar en específico de uno que me motivó, pues, en hacer esto, la ponencia, que fue el que acabó de suceder el 20 de abril de este año en el Golfo de México. Fue causado porque la plataforma de extracción se quemó y el petróleo se derramó. Bueno, y ha sido el segundo más grande en el mundo porque se han regalado la mayor parte de las toneladas. Bueno, y la empresa que derramó el petróleo y que se le quemó la plataforma fue BP, una empresa estadounidense o viene de Reino Unido, hay veces. Se derramaron 6.100 millones de toneladas de petróleo en el mar. Y se tuvieron que pagar muchos dólares ahora. Bueno, ahora les quiero especificar los cinco más grandes que sucedió en el mundo. Bueno, aquí vemos el área del lugar donde fue el derramo, el más grave en el mundo, que ahora hablaremos más detalladamente, el Golfo Pérsico. Después, el que les acabé de hablar, ahora fue el 23 de enero de 1991. Ahora, el que les acabé de hablar, el Golfo de México, el país afectado por Estados Unidos, fue el 20 de abril de 2010. Sí, y otro en el Golfo de México, México ha tenido muchos derramos de petróleo en la historia. El 3 de junio de 1979, México, el país afectado. Otro en el Golfo de México, México, otra vez el país afectado, el 23 de marzo de 1980. Y en el Mar Caribe, el 19 de junio de 1979. Bueno, ahora les quiero hablar del peor de la historia. El Golfo Pérsico fue en 1991, producido durante la llamada Guerra del Golfo. Se produjo como resultado de las medidas adoptadas por el ejército de Irak. Durante la guerra que vivieron con Estados Unidos, se causaron daños grandísimos a la fauna del Golfo Pérsico. Especialmente afectada la zona, la zona aliñada fue Kuwait e Irak. Ahora, entonces aquí vemos cómo era el petróleo y todo eso suele ser petróleo. Aquí vemos cómo se quemó el mar. Esta fue la manera de limpieza de ellos, pero todavía queda petróleo que todavía tiene que hacer las maneras de limpieza que vimos anteriormente. Bueno, reflexionemos. Se calcula que las hormigas de la Tierra apestan lo mismo que la humanidad. Si desapareciera, se produciría un fenómeno ligado a la extinción, mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios. O sea, si las hormigas se mueren, se extinguen totalmente, sería más grave para el planeta que lo que acabó con los dinosaurios, el meteorito. Y si el hombre se muere, si el hombre muere y llaman a los hombres, no sería tan grave como las hormigas. Porque el hombre lo único que hace no es cuidar, lo único que hace es malgastar. No hace nada para cuidar. Bueno, ¿y tú qué has pensado que puedes hacer por tu planeta? Cada uno quiere hacer esta reflexión para que cada uno piense qué debe hacer por su planeta. Ayudar, cogiendo basuras, no gastando tanta agua, apagando las luces y tratando de que cuide a los animales. No ponga tanto riesgo. Y una de estas maneras que afecta al medio ambiente es los derrames de petróleo. Evitemos eso. Las conclusiones. Ya que sus causas es causado, la mayoría es por la falla del ser humano. Nada ha sido causado por el planeta, sino todo por la falla del ser humano. Se dice que el derrame de petróleo no es por el ambiente. Ah, no, es que eso no se recupere. Es culpa del mar. No, es culpa de nosotros que lo provocamos. Las nuevas investigaciones y desarrollos tecnológicos del mundo deben estar encaminados a la protección del medio ambiente. Ya todo en tecnología que haya debe ser frente al medio ambiente. Bueno, también. Los colegios y universidades deberían dictar una clase diaria para el medio ambiente, para ayudar con el cuidado del medio ambiente y con todo lo que en los colegios estamos haciendo para ayudar. Campañas de recolección de basura o también campañas de no gastar tanto el agua. Los niños de hoy, nosotros los niños de hoy tenemos un gran trabajo que es ayudar a que el medio ambiente nos siga con eso. Ya que los adultos han hecho que el planeta vaya desapareciendo más y las especies vayan extinguiendo. Nosotros debemos tratar en nuestras generaciones cada vez de ayudar a que el medio ambiente nos siga así para poder recuperarlo. Los derrames de petróleo son una cosa grave para el planeta. Bueno, gracias por escucharme. Y si alguno tiene una duda o un comentario acerca de mi ponencia, pueden entrar a la página de nuestro colegio a escribirme la duda. Bueno, muchas gracias por escucharme.